Música Samuel, tenemos que cargarnos ese puto bicho Tenemos que cargárnoslo Es un monstruo de bicho Es un bicho muy tocho Tiene, es nivel 3 Tiene 2 de vida Y nos lanza un ataque triple de fuego No mola nada Hay que acabar con él Vale, yo he pensado esto Lo que vamos a hacer es Yo te abro un portal interdimensional Te metes en él Y con el impulso Exactamente, con el impulso de la salida Sales, rebotas contra aquella pared Y vas directo a por él ¿Vale? Tenías que centrar mogollón ¿Vale? Perfecto Además, estás cerca Está cerca de la pared ¿Vale? O sea, el rebote y a por él A por él A ver el portal Voy a abrir el portal Y abriendo el portal No, 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 no Pero, pero ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Oye? Pedazo de caja Pedazo de caja Hola Hola, ¿qué tal? Catacombs Es tu forma profesional de iniciar el paciente El éxito crítico Ya sabéis que nos gusta hablar de juegos de mesa Pero también nos gusta hablar de todo lo que rodea Los juegos de mesa Del contexto De las sensaciones Oh, te quiero, Tito Te quiero Perdón Cosas de mi hijo Bromas internas de padres Metidas en el capítulo En éxito crítico Nos gusta hablar de juegos de mesa Pero nos gusta hablar de todo lo que los rodea Todo lo que los hace especiales Todo lo que convierte El cartón Y el plástico Y el papel En experiencias En memorias Y en cosas que Recordar Y que Disfrutar En este capítulo vamos a hablar de nostalgia Porque este juego Nos lleva O al menos a mí Me lleva a mis años adolescentes Yo crecí en los 90 Con Toda una serie De Formas de entretenimiento A las que me resistía A llamar juegos Yo no jugaba A juegos de mesa Yo jugaba a simuladores Medievales Yo jugaba a juegos de rol No me lo puedo creer ¿En serio eras de eso? No era así Pero era lo que buscábamos Éramos jóvenes Y no queríamos Que tú tenías mucha suerte Que tú como eras tío Te dejaban jugar Y tampoco había mucho problema O sea A mí me ponían unas caras Bueno Cuando les dije a mis padres Que me gustaría probar el rol Pues claro Además fue El año de la katana El año de la katana Y bueno 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 También vamos a hablar de mazmorreo Porque de aquella época Me queda El gusto Por los grandes simuladores De aventuras De miniaturas Hero Quest Y hoy en día Descent O los juegos de mesa De dragones y mazmorras Tú no lo sabes Pero para mí Fue muy importante Jugar a aquella partida A Hero Quest Este viejo uno Que tenías tú Porque precisamente por eso Porque era algo Que a mí siempre Me había llamado la atención Y que nunca había podido probar Y fue como Volver Que teníamos allí Sí Bueno Eso Lo tenemos allí Fue como Volver Fue un poco Incluso me sentí Un poco traviesa De decir ¡Ja! Estoy jugando esta mierda Y no estoy matando a nadie Los juegos de mesa Pueden evocar un montón De sensaciones Y siempre nos ha encantado Profundizar en ese tipo de cosas Pero Particularmente En este capítulo Tenemos que Centrarnos en que Vamos a hablar de Catacombs Porque este es un juego Alucinante Del que no te debes distraer Y una cosita Que os queremos Recordar Es que Nosotros nos compramos Este juego Que nosotros tenemos Era una reedición ya Y que Aunque ahora mismo Está agotado Volverán a reeditarlo Y podréis adquirirlo En No sabemos muy bien Cuánto tiempo Pero Que volverá a salir Dejad que os contemos Las razones por las que Deberíais estar pendientes De cuándo reeditan Este pedazo de tocho de caja ¡Qué grande es! Es enorme Sí, sí Ahora veis Catacombs Catacombs es básicamente Librando algún Pequeño detalle Una mezcla Entre Hero Quest Y las chapas Una vez entendido esto El resto es bastante sencillo Tenemos dos equipos principales El equipo de los héroes Y el equipo De los malos malosos Que se tendrán Que enfrentar Y luchar En unas catacumbas Y por fases Evidentemente Como en cualquier juego De fases Conforme vamos haciendo Más fases Los héroes Tienen cada vez Más habilidades O mejoradas Y los malos malosos Son cada vez Más malos malosos Y peores Y más chungos Y más tochos Entonces De una forma Muy intuitiva Los malos malosos Pues igual Nos tiran flechas Y nosotros Pues tiramos también Pues nuestros hechizos O nuestras cositas Y ¡Uy! Mira me lo he cargado A la primera Toma posaco Perdón Y de esta forma Más o menos Ya podéis entender Cómo funciona Un poquito Este juego Por ejemplo Si yo soy el bárbaro Y quiero cargarme A este orco Según la carta Del orco Este señorito De aquí Tiene un punto De daño Con lo cual Yo a punto Disparo Y a tu ¡Uy! Me he cargado dos Me he cargado dos Al tensar un golpe Porque básicamente Todos tienen Solamente Un punto de daño Pero bueno No juegas así De verdad No juegas No juegas Eso no te sale Jocando en serio ¡Qué cabrón! Es verdad Esto ya no me vuelve a salir En fin Que como la mayor parte De héroes Hacen un punto de daño Y la mayor parte De bichos Tienen un punto de daño Aunque bueno Conforme vamos pasando Fases Vamos encontrándonos Con monstruos Con más puntos de daño Pues con un solo golpe Ya nos los libramos Nos los quitamos De medio del tablero Hasta que llegamos A la última fase En la que peleamos Con el picho Tocho Tocho El malo malísimo El boss El monster ¿Cómo se llama? Sí El monstruo De la última pantalla El malbarro No tiene el nombre En inglés Bueno es igual El malo maloso El super malo De todos los malos Que tiene Trope mil puntos de vida Que no se puede No imposible Matar El malo maloso Como si fuera tan fácil Luego hablamos De las muchas formas De las que esto se complica El núcleo De la experiencia Es las diferentes Mazamorras Por las que pasan los héroes En cada ronda Digamos Se coloca uno de estos Nuevos mapas Que son preciosos Y se colocan estos obstáculos En él En los huecos que tiene De forma que Poco a poco Los héroes Y los malos Se aprenden A ocultarse Detrás de los De los pilares Y cada vez La cosa es más complicada Pero además Dándole un poco De cohesión Y un poco de Recorrido al juego Están las diferentes Mazmorras Por las que pasan Los héroes Aquí hemos levantado La primera Que es El primer nivel De la mazmorra Digamos Cada vez Entras más profundamente En la que te puedes encontrar Unos orcos Y algún que otro Esqueleto Y al final Cada vez Las mazmorras Se van haciendo Más y más complicadas Los héroes Se van desgastando Muchos de los objetos Que tienen Sirven Una sola vez A lo largo De toda la campaña Y al final Llega a donde está El malo Más gordo Como ya ha dicho Cristina Pues Con pocos hechizos Muy heridos No has dicho que hay tiendas Ni una sanadora Es verdad Hay una tienda Hay una sanadora A mitad de camino Para aliviar un poquito Las cosas Pero en general Si que durante bastante tiempo Parece que el malo Lo tiene más fácil De este lado Tenemos a los héroes Que siempre son cuatro Independientemente Del número de jugadores Que los controlen Aunque se puede elegir Entre seis Aquí estamos con los cuatro Más obvios Y luego hay Un esqueleto Y un pollo El rey de los pollos Que es Un creador de caos ¡Hay un pollo! ¡Hay un pollo que es un héroe! Cada héroe empieza Con una serie de puntos de vida Bastante superior A la de un malo normal Y una serie de objetos Y hechizos Por ejemplo Me gusta mucho El hechicero Que empieza con Una librería de hechizos Fija Y cada vez que usa un hechizo Lo gasta para toda la partida No solo para el escenario En el que está Sino para todas las Mazmorras que cruza La ladrona Es la que menos Habilidades tiene En un principio Pero gana más dinero Cuando mata enemigos De forma que se hace más rica Y puede curarse más O colaborar más En el equipo Cuando llega a la tienda O a la sanadora El bárbaro Tiene dos Tiene una habilidad De furia Que le puede Básicamente limpiar El mapa Dos veces a lo largo De todo el escenario Tenemos una arquera Es realmente Muy bonito Ver como han hecho A pesar de que la mecánica Sigue siendo Simplemente Darle golpecillos A las chapas Del juego Como cada uno Tiene una serie De habilidades únicas Que hacen que Que sea diferente Que sea diferente A la hora de jugarlo Del otro lado Tenemos al malo maloso En nuestro caso Va sesak El hechicero Y va sesak El hechicero Tiene a toda una Orde enorme De pequeños Malos malillos Vale Que va sacando A lo largo de la partida Tiene incluso Sus favoritos Tiene sus habilidades Y Después de haber jugado Este juego Varias veces Nos hemos dado cuenta De que el malo maloso Juega al desgaste Esto quiere decir Que Da un poco por sentado Que las tres primeras fases Va a ir perdiendo Pero va a ir desgastando Cada vez más A nuestros héroes Con lo cual Para cuando le llegan a él Ya están un Poquitos De espolvo Blanditos Blanditos Si Eso es Pero vamos Que no se queda manco El muchacho Eh Eh Que vaya Caterva De aquí De Impresentables Que tiene El amigo Pero la verdadera belleza De este juego Está en todas las formas En las que las reglas Modifican La simple mecánica De coger Tener a un troll Y atacarle Haciendo así Hay 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 Disparos Que envenenan La mecánica de veneno Es alucinante Vas cogiendo Cartas que tienen Diferentes valores De veneno Y Puedes soportar Todas las que quieras Hasta que superen Tu cantidad De vida Hay Hay Llamas Hay Congelación Hay Te puedes ser Engullido por un bicho Te pueden Teletransportar El teletransporto Mola mogollón Hay un enemigo Que es una especie De asesina Celina Que se teletransporta Y te ataca Y te pega Unos golpes Increíbles Hay una criatura Que los Héroes pueden Conseguir Que es el Armadillo Que literalmente Pones la ficha En vez de tumbada De pie Antes de lanzarla Tiene que rodar Por el tablero Hay Hay No sé ni por dónde Seguir Las criaturas Pueden estar Aturdidas Con lo cual Tiene que gastar Su turno Antes de aturdirse Hay un escudo Mágico Que puedes invocar En medio del tablero Está muy bien Es un poco Compensar Esa falta De Yo creo que es una falta El tema De Que se usa Tanto En los Mazmorreros De los cofres De las búsquedas Y demás Lo compensa Mogollón de bien Pero yo tengo Que hablar De una cosa De un aspecto Que yo le veo Un poquitín No es negativo Es algo Que creo Que tenemos Que hablar De ello Siempre Mencionamos Ese aspecto Que le puede Preocupar A la gente A la hora De enfrentarse A un juego De mesa Que es Voy a quedar Como un imbécil No se jugará Esto Seguro que Es súper complicado Es algo Que yo creo Que en mayor Menormeída Todos hemos sentido Y que Para mucha gente Es un hándicap A la hora De sentarse A jugar Un juego De mesa En este caso Además Jugamos Con un hándicap Extra Y es que Ya no tanto El no voy a No voy a entender Cómo se juega Porque al fin y al cabo Es un juego De chapas Como soy Un completo Inútil Y tengo dedos De mantequilla Voy a hacerlo fatal Y no voy a saber Darle A una fichita Con la otra Fichita Eso está ahí Hace poco Publicó Nuestro amigo Chema Un análisis De catacoms Que podéis ver Haciendo clic Por aquí A ver si le pongo En el enlace De hecho Estuvimos a punto De no analizar Catacoms Porque él Lo hace Perfecto Como siempre En el que menciona Como una gran ventaja Del juego Que Eres Tu personaje Es tan bueno Como tú En un mazmorrero Más clásico De simulación Y de aritmética Eres tan bueno Como tus estadísticas Y como la tirada De tus dados En este juego Eres tan bueno Como la habilidad La destreza Que tenga Literalmente Tu dedo Y Si estamos hablando De diversidad En cuanto a gente Que pueda jugar Si que hay un montón De gente Que se puede ver Intimidada Por esta mecánica Tan sencilla Fue el caso De mi madre Por ejemplo Por ejemplo O puede ser el caso De niños más pequeñitos O no sé O por ejemplo A mí me llamó Muchísima la atención No es con este juego Pero me llamó Mucho la atención Que para Para Diego Para nuestro amigo Diego Barrasa Un besito Barrasa El juego Aquel de dibujar A él Él no quiso jugar Porque no se atrevía Por el hecho No ese fui yo Él no quiso jugar Porque ya había jugado No para Diego también Sí Y me llamó la atención Entonces Sí que es verdad Que aunque Que suele ser Más el lado intelectual El que nos da miedo Que nos dejen ridículo También existe En este caso El Bueno muchísimo más El lado físico En ese sentido La de habilidad Vamos En ese sentido Lo de siempre Tienes que conocer a tus amigos Tienes que conocer a tu grupo Tienes que saber si es Eso es Y animarlos Decirle Tú practica Practica con el dedito Perdón No vas a hablar del diseño Es verdad Cómo no Te dejo Adiós No sé No sé si os hemos hecho ya Os lo haremos No, ahora metemos Hacemos un corte ahora Mientras hablas Sí Voy a meter Una panorámica Vale, perfecto Perfecto Y bueno Una panorámica Y un poco también Unos primeros planos Porque es delicioso Es cada Oh, parece Oh, son tan bonitos Ahora no te están viendo Tienes que hablar ¿Eh? Que ahora no te están viendo Tienes que decir cosas Ya, tengo que decir cosas Pero es que Lo único que puedo decir Es que es precioso Era lo que hablábamos De otros juegos Que dices Macho No os habéis esforzado Tenéis cuatro fichas En las habéis El código secreto Y habéis hecho A todos los personajes iguales Es una puñetera ilustración Aquí es todo lo contrario A cada ficha Está súper cuidada Tiene su dibujito Hay un mogollón de bichos Hay muy poquitos Que se repiten Ay, ay, ay Es tan bonito Tan amor Tan Está tan cuidado Las fichas de madera Los diferentes colores Los tamaños Las cartas Son una pasada Incluso la maquetación De De las Uy, perdón Incluso la maquetación De las De las fichas de personajes Está muy bien cuidada Y Hecha de una forma muy intuitiva Es una Maravilla Es una maravilla Un plano bajo Que si no Te dice Que enseñamos la cornilla Para ser guays En fin Que todo esto Que hablábamos De la destreza Tiene su lado Malo o bueno Por lo menos Algo que hay que mencionar Pero también Tiene su lado bueno Porque Llevamos mucho tiempo Hablando de fisicalidad En juegos de mesa De como De como De como algo Que es muy sencillo Y que juega Con Que Te permite Usar las leyes físicas Que conoces intuitivamente Inmediatamente Es divertido Para la gente Cuando hablamos De aventureros al tren Recuerdo que hicimos una escena Jugando al baloncesto Hablando de ese De ese ejemplo Catacombs Su principal virtud Creemos que está ahí Creemos que está En que es un juego Que inmediatamente Es atractivo Porque inmediatamente Sabes Ves el tamaño De las diferentes piezas Sabes que las más grandes Eran más difíciles De desplazar Que las flechas Eran más difíciles De Con las flechas Eran más difíciles De acertar Son así De pequeñitas Es un juego En el que La propia La propia posición Y tamaño De las piezas Es gran parte De la táctica La estrategia Y la propia La propia experiencia Y no solo eso Es que es un juego Que te hace ponerte en pie A los 5 o 10 minutos De empezar la partida Estás Bueno Yo creo que menos Estás de pie Dando vueltas por la mesa Buscando el ángulo perfecto La forma La postura Y cuando consigues Darle con Esta mini flecha Para la que necesitas Mucha puntería Como en la vida real Cuando consigues Darle al orco Y te lo cargas Y has superado Una fase Te pones a Saltar de alegría Te abrazas a tu compañero O los rebotes Los rebotes Hay algunos combos Algunos rebotes Que son alucinantes Y cuando lo consigues Es una pasada Te alegras mogollón Y El hecho De ponerte en pie De alegrarte tanto De tener que moverte Y demás Ya te hace disfrutar Del juego Y mantenerte activo La gente da vueltas a la mesa Busca la mejor posición Dialoga en que hacer Y además es curioso Porque lo que he mencionado De ello hablaremos de eso ahora Pero al mismo tiempo Cuando ocurre algo poco realista No rompe la ilusión O sea Tiras una flecha Golpea un pilar Le da un esqueleto Y le da un orco Matas a los dos Y realmente Eso se suma A la experiencia No es como Recuerdo que en Descent Las reglas de línea de visión Había determinados escenarios En las que decías Esto es absurdo Porque a esta persona Se le ve y a esta no Aquí no Aquí todo lo que Al final En la simulación Que es mínima La que te creces Lo que no queda Exactamente Lo que no queda realista Te hace crecer Tomala Que acabo de liar Es alucinante Mirad Mirad esta araña Mirad esta araña Mirad esta araña Y decirme Que no queréis jugar Con este juego ¿Por qué no vais a querer Jugar a este juego? Es maravilloso No podéis no querer No podéis no querer Es un juego Me he quedado muy pillado Decía que íbamos a hablar De nostalgia Y la nostalgia Es un fenómeno muy curioso La nostalgia Realmente cuando Cuando compras un juego De estos Es porque es de mazmorreo No buscas una experiencia De juego Parecida A la que te tuviste Cuando tenías 15 años Y jugabas a Hero World Lo que buscas Es un pedacito De ti mismo Cuando tenías 15 años Es rememorar Las sensaciones Te buscas a ti mismo En los juegos Cuando Cuando compras un juego Por algún motivo así O con esa Buscando esas sensaciones Y no solo te las da Sino que además Te aporta algo Todavía más bonito Todavía más divertido Todavía más intenso Es muy difícil No cogerle mucho cariño Catacombs es Un juego fabuloso Pero sobre todo Todo este rollo Que acabo de meter Sí Es un puente estupendo Para hablaros De mi nueva obsesión Base Calla Pero Calla Me voy Me voy Ahora que estamos solos Venid conmigo Eso ha sido muy inquietante No os vayáis con él Esto es la segunda edición De Jock Internacional De Runquest En castellano Un libro que tiene Prácticamente 25 años Y que curiosamente Hoy al buscar el dato De qué año era De 1991 Me he encontrado Con que Entre los créditos Aparece Albert Montaigne Como ilustrador Me gustaría saber Me gustaría saber realmente Qué ilustraciones Exactamente son de Albert Pero en todo caso Es un juego Que yo en 1991 Tenía 10 años Es un juego Que conseguí Por parte Por medio de un amigo Conocí por medio de un amigo Y conseguí por medio de mi madre Cuando solamente tenía 13 añitos Lo jugamos con 14 15 Posiblemente fue el primer juego De rol Que nos tomamos en serio En mi grupo Y esta Desvencijada copia Que tengo ya Prácticamente destrozada Es uno de los juegos de rol Más complejos Que hemos Jugado nunca Si bien no es muy No es un juego muy extenso Sí que se Entretiene mucho En Granularizar mucho La experiencia De un Universo De Fantasía De alta fantasía En medio de un juego de rol Tenemos En esta página 47 La dedica entera a Detenciones y golpes críticos Tiradas de ataque que son un éxito crítico Tirada crítica de detención Tiradas de ataque que son éxito especial El empalamiento Daño de empalamiento Cómo extraer un arma empalada Eso es una sola página Detención de empalamiento con un escudo La pifia Estas son Las pifias Las tablas de pifia De armas naturales Y de armas de ataque y detención Aquí hay otra más Para armas arrojadizas Este juego Era una pesadilla Logística increíble Que sin embargo Nos cautivó A mí y a mi grupo Durante varios años Y que Supuso mi toma de contacto Con el maravilloso mundo Del juego de rol Después Jugamos al Señor de los Anillos Jugamos A Vampiro Jugamos a Cyberpunk Probamos muchos universos Pero Pocos Pocos jugamos Tantas veces seguidas Como llegamos a jugar A Runquest Ahora bien Esto Es Dungeon World Dungeon World está basado En Apocalypse World Apocalypse World Es un sistema De juego de rol Que sirve para Prácticamente cualquier Ambientación Es un conjunto De reglas Que te permite Jugar en Muchas ambientaciones Diferentes Y además Es un juego Que está Es un conjunto De reglas Que está licenciado En Creative Commons Quiere decirse Con esto Que diferentes Editoriales Diferentes grupos De personas Pueden Descargarse El sistema Y crear obras Derivativas Como esta En base A estas reglas Dungeon World es posiblemente El primer juego En 10 años Que me ha hecho Que he conseguido Jugar más de una vez Seguida El primer juego Que me ha hecho Ilusionarme Otra vez de verdad De corazón Por jugar al rol Y el juego Que mi vida Necesita En este momento Dejadme explicarles Por qué Había una cosa Que solíamos hacer En mi juventud Que era Quedar el día Antes de la partida De rol Para crear Las fichas De personaje Para familiarizarnos Con el sistema Y para Y para crear Los personajes Que el juego Nos pedía En Dungeon World Crear un personaje Es tan sencillo Como rellenar Un examen Tipo 3 Con muy poquitas Preguntas Tienes que elegir Tu equipo Unas cuantas Unos cuantos Atributos Quizá elegir Un par de habilidades Todo eso En base al arquetipo Que quieras jugar Bardo, ladrón Guerrero, etc Nada más empezar A crear tu personaje Y fijarte En cómo se describen Las habilidades Te das cuenta De que el sistema Apocalypse World Y en concreto Dungeon World Lo que hace es Orbitar encima de la mesa Las reglas No quieren meterse En tu juego Quieren ser solamente Un accesorio Algo que como digo Levita encima de la mesa Por encima de la cabeza De todos los jugadores Y solo coge gravedad Cuando hace falta Esto se consigue Mediante un sistema De triggers De disparadores Por ejemplo Abierto y encantador Cuando hablas sinceramente Con alguien Puedes hacer a su jugador Una pregunta De esta habilidad Lo que está diciendo Es Cuando dentro de la ficción Hables sinceramente Con alguien Cuando tú y tu director De juego Estés de acuerdo En que estás hablando Sinceramente con alguien Para el juego Detén la ficción Un momento Utiliza esta regla Y luego cuando esté resuelta Vuelve otra vez al juego Es un concepto Realmente sencillo Pero sorprendentemente efectivo He jugado a otros juegos De este tipo Juegos universales Con reglas muy sencillas Que pretenden cubrir Cualquier ambientación Pero creo que La forma en que Daniel World Apocalypse World Lo hacen Es mi favorita El tema de los triggers Es el que realmente Te permite Una libertad absoluta Con tu personaje Pero al mismo tiempo Te orienta Esta es el tipo de cosa Que cuando la hagas Te dará Cierta ventaja Me gusta mucho Y esto es importante Porque además De un conjunto de reglas Que no entorpecen La narración Daniel World En concreto Es un juego En el que Básicamente Lo que compras Cuando tienes el libro Es unas cuantas De estos personajes Predefinidos Y una serie De guías Casi consejos Filosóficos Sobre cómo hacer Para improvisar Un mundo entero Con tus jugadores Y es que cuando lees La parte del director De juego De Dungeon World Uno de los primeros consejos Uno de los más Contraintuitivos Que te da Prácticamente Te lo plantea Como una norma Es Ve la primera sesión Sin preparar Absolutamente nada Te dice que lleves Una escena pensada Una situación En la que poner A los personajes Pero absolutamente Nada más Que no imagines La aventura Que no imagines Cuál es el gran malo Cuál es el problema Cuál es la situación Cuál es el mundo Como nada Absolutamente nada De la mitología Del mundo Que vais a crear Dungeon World Es en su corazón Un juego De construcción De fantasía Colectivo Un juego En el que En la medida En la que Puedas Debes pedir De tus jugadores Que participen En la creación Del mito En el que Todos vais a Convivir Tanto ellos Como tus personajes No jugadores Tus bestias Tus criaturas Tus problemas Tus dilemas Para ello Tiene trucos tan sencillos Como por ejemplo Te dice que Si uno de tus personajes Ha elegido al mago Ha elegido Hacerse un mago Le preguntes a él Cuál es el papel De la magia En este mundo Es abundante Hay muchos magos Eres el único mago Se aprende Se nace con ello Si uno de los jugadores Es un clérigo Preguntaré Por el papel De la religión El papel De las iglesias Si uno de tus personajes Dice por algún motivo Que es noble Intenta tirar de él Si en cuanto Haces una pregunta A un jugador Respecto a Bueno Eres noble Vale Háblame de tu familia Se inventan Inmediatamente Con mucha facilidad Con una facilidad Realmente sorprendente Todo un Toda una historia Que a ti te sirve Con la que tú vas a poder Encontrar muchísimos Puntos de anclaje Vas a poder Improvisarla Y no solo improvisar Sino que incluso Ellos te van a dar Ideas sin querer Que se van a Generar En el momento A medida que empiezas No sé Sí A medida que empiezas Mientras estás quedando A los jugadores Empiezas a meterles En la situación En la que los habías metido El juego llega al punto De sugerirte Que inmediatamente Antes de ponerles En la situación Que habías pensado Por ejemplo En mi caso Fue Adentrándose en un pantano En dirección A un sitio No sabía yo Ni siquiera yo Exactamente A donde iban Les preguntes cosas Sobre esa misma situación Es decir Empezamos la aventura Estáis en un pantano Con el agua Hasta aquí Toda barrosa Y vais a algún sitio Diego ¿A dónde estáis yendo? El jugador te lo dice El jugador lleva Igual una hora Durante la creación Del personaje Elaborando un mundo En su cabeza En conjunción Con los otros jugadores Y contigo De forma que Ya sabe intuitivamente A dónde va Y por qué Y además Te dice A dónde va Y normalmente Tiene coherencia Tiene mucha más coherencia De la que tú podrías Como director Tú solo Darle A un mundo Que te has inventado tú Esa es una de las claves De Dungeon World Dungeon World Es un juego Es un ejercicio De improvisación Es un juego De creación Compartida Y El mundo En el que Se vaya creando Siempre será Mucho más importante Mucho más cercano Mucho más intenso Mucho más Mucho más real Para tus jugadores Por el hecho De que han tenido Un gran voto En lo que ocurre En él No tienes que explicarles Por qué El nigromante Quiere apoderarse De todo el condado Porque ellos Lo saben Ellos lo han Ellos le han creado A él Al condado A la situación política A los personajes principales Ellos lo han creado todo Os aseguro que funciona De una forma Sorprendentemente fluida Incluso con jugadores Novatos Que es El caso En mi experiencia Antes de explicar Por qué considero Dungeon World Tan fascinante Dejadme aclarar Que no tengo Absolutamente nada En contra de sistemas Más complejos No tengo Me encantaría Tener el tiempo De volver a jugar Por ejemplo A Cyberpunk O Vampiro Que no son Particularmente complejos Pero son desafiantes Ya para El tipo de jugadores El tipo de personas Que tengo en mi vida El tipo de Situaciones Con las que tenemos Que lidiar Cuando digo Vamos a jugar Al rol Dicho eso Creo que Dungeon World Representa Para mí La madurez Del medio De los juegos De rol Y es Irónico Pero a la vez Deliciosamente apropiado ¿No creéis que La madurez De los juegos De rol Sea Una especie De regresión A un tiempo En el que La imaginación Era lo importante En el que La simulación No tiene Tanta importancia Todas las tiradas En Dungeon World Tienen básicamente La misma dificultad Y es La labor Del jugador Y del director Que sea la ficción La que marcas Si puedes O no puedes Hacer algo Me parece fascinante Que sistemas Así estén surgiendo A estas alturas De mi vida Sistemas que me permiten Sentarme En una mesa Con mis amigos Hacer algo Que recuerdo Con cariño Y hacerlo De una forma Que para mi Es mucho Más satisfactoria De lo que Era entonces Siento que Con Dungeon World Cuando soy director De juego Estoy jugando Al juego No estoy Permitiendo Que otros jueguen Que es una sensación Que durante mucho tiempo Lastró mi experiencia Como jugador de rol El dirigir Con demasiada frecuencia Y el sentir Que yo no estaba Jugando realmente Hoy la cosa va De mazmorrer De nostalgia Y no podía No hablar De juegos de rol Tratándose de mazmorrer De nostalgia Esto Ha reavivado En mi La llama del rol Estoy deseando Poder jugarlo Con determinadas personas Entre ellas Cristina Para que vean Lo que Los juegos de rol Todavía tienen que ofrecer Más allá De lo intimidantes Que puedan resultar Para personas Que no han jugado Con fluidez A ellos Durante tantos años Como yo Éxito crítico Recomienda Dungeon World Fuerte Muy 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 fuerte Éxito crítico Recomienda Muy fuertemente Catacombs Además De por todo Lo que ya hemos dicho Ya Por otro factor Que ya sabéis Que a mí últimamente Lo tengo mucho en cuenta Y es Que el rango de edad De la gente Que puede jugar Este juego Es muy amplia No será raro Que dentro de unos años John está jugando Con nosotros Y lo más importante De todo Que todos Estemos disfrutando De la experiencia Y todos Nos estemos riendo Es perfecto Es Lo tiene Todo eso Es una clase de juego Que como dice ella Puede parecer Poco interesante Poco profundo Poco Como es un juego De destreza Y podría ser Yo tuve dudas En su momento Pero el desafío Que proponen No es Solamente De destreza Tiene una profundidad Y una Es irónicamente Una simulación Realmente alucinante De un Grupo de héroes Cruzando una mazmorra En pro De vencer A un malo maloso O derribar al dragón O lo que sea Y que por esto No os preocupéis Practicad Hay una forma Maravillosa De practicar a esto Que es Con los pamplies De toda la vida Este que se da la oreja Que pica Que te caga Porque no se lo vas a Pues ¿Ves? Practicad todo el día Si os cortáis las uñas Mejor Porque a lo mejor Hacéis un poco de daño Y la ficha se os va Entonces Pero bueno Lo mejor No, pero ¿Por qué te vas? No te vayas Ven que tengo que practicar Ven No sé si voy a darle más O a disculparme Pero me voy Adiós Samuel Es que te va perfecto Catacombs Básicamente Y salvando alguna Saludas Catacombs Y bueno Salvando algún pequeño detalle Es básico No, te voy a durar A ver si te hace Ah En este capítulo Vamos a hablar de Nostalgia Porque Vamos a hablar de un juego De mazmorra Vamos a hablar de mazmorre O por qué vamos a hablar No No También vamos a hablar De mazmorre Porque Los juegos de aquel De aquel momento Los que recuerdo Con más cariño Eran pues No Catacombs Y es básico De la vida 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 Gracias por ver el video